Estamos con Candelaria Boto, ella es economista, es feminista, egresada de la Universidad de Buenos Aires y particularmente se ha dedicado a un trabajo muy enorme de divulgación de todo lo que ha sido la economía y de entender procesos que tal vez vivimos en cotidiano, pero que están atravesados por lo que es la macroeconomía, la microeconomía y en ese sentido nos ha ayudado muchísimo todo el año a entender medidas, procesos y demás referidos a la economía. Gracias Cande por atendernos y bueno, te saludamos de todo el equipo de Giramundo Televisión Comunitaria. Gracias, gracias por la invitación y por el espacio en su canal, para mí es un reconocimiento muy lindo. Gracias, por favor. Bueno, como para empezar, te invitamos a trabajar un poco lo que viene pasando referido a los precios, tenemos una inflación interanual del 51,4% según el INDEC, tenemos un aumento de la canasta básica familiar de un 2 a un 3% mensual, en este sentido los aumentos de los precios básicos nos vienen preocupando y es algo que durante todo el año lo hemos vivido, un poco el año que pasado tuvo que ver con la pandemia y demás, pero ya estamos como un poco en la cola de eso y queríamos preguntarte efectivamente, ¿por qué hay aumento de precios? ¿por qué estamos viviendo en este contexto? Sí, el problema de la inflación en Argentina tiene larga data y de hecho tiene grandes teóricos y teóricas de la inflación argentina. Yo soy de la escuela más estructuralista, que habla justamente de una estructura productiva desequilibrada, donde tenés un campo que tiene una productividad muy alta por características del suelo y por la riqueza que eso genera, y después tenés un sector más industrial que genera más puestos de trabajo pero que no es tan productivo. Y en ese sentido, tratar de equilibrar esas dos estructuras tan distintas genera ciertos problemas para la macroeconomía, y la inflación es un síntoma de un problema más grande que es un problema macroeconómico. Hay otras escuelas de la economía que piensan a la inflación, por ejemplo, como un problema únicamente monetario, y en ese sentido en 2018 y 2019 se intentó frenar la inflación con la reducción en la emisión monetaria en el gobierno de Mauricio Macri, y en realidad 2018 y 2019 son los registros más altos desde la salida de la hiperinflación en el 91. Entonces veníamos de una inflación más cercana al 30-35 y de repente saltamos a esto que decías vos, de una inflación más cercana al 50. Si bien el año pasado se redujo mucho por el parate en el sistema productivo y demás, este año vuelve esos registros más cercanos al 50% y de nuevo enfrentarnos a una inflación que está siendo muy difícil de reducir y que impacta en los bolsillos de todos y todas. A mí me parecen muy importantes los controles de cambio y generar algún tipo de cambio diferenciado para hacer que la suba de los precios de los alimentos a nivel internacional no golpee tanto el mercado interno, pero bueno, también hay que entender que el sector de alimentos en Argentina es un sector muy concentrado, donde es muy difícil también implementar controles, ahora se está avanzando más en estos controles. Sabemos que pueden ser una condición necesaria, pero no es suficiente, el control en sí mismo no te va a reducir la inflación significativamente o en el largo plazo. Así que sí o sí hay que pensar en cómo resolver estos problemas macroeconómicos más de raíz, entendiendo una planificación de largo plazo. Nadie de acá a un año pretende que la inflación sea de un dígito, sino como ir bajándola y en todo caso que los salarios no estén siempre siendo los que pierden en ese aumento inflacionario. Y con respecto a esto que vos decías de el sector alimenticio, que es el que más ha estado aumentando, por ejemplo el 13 de septiembre los lácteos aumentaron un 25% el día después de las elecciones PASO en la Argentina, y que el dato que vos tirabas del sector alimenticio está muy concentrado. Bueno, ¿cómo afecta todo este aumento de precios a las economías familiares? Bien, hay que, estas multicausas de la inflación, donde tenemos por un lado la concentración, por otro lado estos problemas más macroeconómicos estructurales, por otro lado también cierta inercia cuando hay una inflación tan alta por tanto tiempo, bueno, están todos ahí tratando de no ser el último orejón del tarro y no ser los que pierden, como ya nos imaginamos una inflación más alta, entonces estamos todos ahí corriendo para tratar de no ser quienes perdemos ese poder adquisitivo, en esa lucha, en esa tensión, obviamente los más perjudicados son los que tienen menos herramientas para dar esa pelea, y ahí es donde las familias y el gran conjunto del pueblo trabajador sale perdiendo, y en particular hablamos de las mujeres y de las trabajadoras por estar en una situación de mayor vulneración económica, por las mayores tasas de desempleo, de precarización laboral, los menores ingresos, entonces esos aumentos de precios impactan más fuerte en los presupuestos familiares. No creo que hay que ser economista para darse cuenta de eso, cualquiera que viva con un presupuesto familiar lo tiene muy presente y tiene muy presente esos incrementos de los precios que ve cada vez que va al supermercado, al almacén, o lo que sea. Pero también lo tienen los almacenes de barrio cuando les llegan las remarcaciones de los mayoristas y cuando les llegan las remarcaciones por arriba, tampoco es necesariamente el comerciante del barrio el que se está enriqueciendo. Entonces, ahí hacer foco en la concentración y también en un mundo donde hay una inflación en los alimentos y una inflación en los productos que justamente exportamos, exportamos. Bueno, hacer esa diferenciación entre el mercado externo y el mercado interno es donde juega el rol del Estado, para que no nos llegue a la mesa de las y los argentinos. Con respecto a eso, ¿qué políticas pensás que ayudan a amortiguar este aumento de precios? Pero también, ¿qué políticas se proyectan para el 2022 que ayuden a que no aumenten los precios? ¿La diferencia entre ayudar a la familia a enfrentar el aumento de precios o generar políticas que frenen el aumento de precios? Claro, yo creo que si nos centramos únicamente, si todo se centra en frenar la inflación, nos podemos perder de vista quiénes son los y las que están perdiendo. Entonces hay que pensar en agentes y en cómo va impactando en cada uno. El problema para las y los trabajadores es que el sueldo no alcanza. No es solo que van al supermercado y que es más caro, sino que su sueldo está estanco y los productos están más caros. Entonces me parece que es importante entender que no se va a pasar de una inflación del 50% a una inflación del 25% en un año. Sería casi imposible, pasó solo en la pandemia, digamos, llegó al 30%. Entonces es ver cómo recuperar los ingresos tratando de bajar la inflación en un mediano plazo. Como bueno, si este año tenemos 50%, por el año que viene podemos pensar en un 40%, el otro año en un 30%, pero que no sean, como vienen siendo los salarios de 2017, los que estén poniendo esa pérdida, los que estén poniendo el ancla nominal que les decimos los economistas. Entonces es una tensión entre todos los actores y actrices económicas para que no sean justamente los más vulnerados los que el último orejón del tarro. ¿Cómo evaluás vos que está planteado el presupuesto 2022? ¿Qué lugar tenemos nosotras en ese presupuesto y qué lugar tienen las economías familiares frente a este problema que venimos charlando que tiene que ver con el aumento de precios y la inflación? No se puede pensar uno sin el otro. Sí, hay una deuda que era de este año, que es la presentación de un anteproyecto del sistema integral de cuidados, que supuestamente se iba a presentar en junio y no se presentó, y tenía que ver justamente con la construcción de un sistema de cuidados que por un lado formaliza trabajos que ya hacen muchas mujeres y en ese sentido también aumenta los ingresos de estas trabajadoras empobrecidas y entonces también funciona como una política de demanda, porque estas mujeres van a usar ese dinero en el mercado interno, entonces es una política de demanda efectiva también. Eso no se ve por ahora en el presupuesto de 2022 y nosotras desde Ecofeminita y desde las economistas feministas vemos eso con mucha preocupación, porque sigue siendo un presupuesto que se fundamenta en la obra pública y la obra pública, si bien es un sector que dinamiza la economía, lo hace a partir del trabajo masculinizado, entonces es un problema, digamos, cómo impacta esto justamente en términos de género también. Y cómo parece que de nuevo tenemos que esperar a que haya mejores condiciones macroeconómicas para atender el problema de las mujeres, y en realidad es un problema de la sociedad que haya una feminización de la pobreza y es una potencia también a la hora de pensar cómo dinamizarla, es como pensar salidas más innovadoras de la crisis de la que se viene haciendo hace muchos años ya. Entonces nosotros vamos a seguir exigiendo eso, la realidad es que el presupuesto de 2022 tampoco está cerrado, Martín Guzmán tampoco fue a presentarlo, así que evidentemente hay muchas tensiones internas dentro del Frente de Todos para presentar ese presupuesto en el marco de las renegociaciones con el Fondo Monetario, entonces también hay disputas ahí sobre los subsidios de tarifas, sobre ciertos elementos que hacen al gasto público, que están en disputa con una disputa más geopolítica que tiene que ver con el Fondo Monetario. Sí, que además tiene que ver con que todavía no se sabe cuál va a ser la composición del Congreso y del Senado en función de las próximas elecciones de acá al domingo, entonces ahí hay otros intereses que también se ponen en juego, que deberemos evaluar como es eso, el pago o no el pago de la deuda, o qué se paga de la deuda, y en función de eso, qué otras políticas son financiables. Creo que ahí hay una caja que todavía está en disputa. Bueno, algo más que nos quieras compartir, agregar en función de esta temática que nos preocupa, y por la cual te hemos convocado, sobre todo vinculado a tu perspectiva y todo tu trabajo, que para nosotros es importante. Bueno, gracias. A mí me parece central que en estos momentos donde hay tanta incertidumbre por las elecciones y también por las tensiones que tienen los partidos mayoritarios en el adentro, tanto desde el Frente de Todos, donde por ahí las disputas son más al aire libre, como en Juntos por el Cambio, donde de repente te ves una radicalización mucho más a la derecha, mucho más de recorte de gasto público y demás. Entonces, creo que en ese contexto de incertidumbres, donde al parecer, o nos quieren decir que son los salarios los culpables de la inflación, o que son los programas sociales que atienden a personas que no tienen ningún ingreso, los problemas de la inflación, bueno, creo que tenemos que poder defender nuestros ingresos y nuestros intereses, al fin y al cabo, que son nada más y nada menos que llegar a fin de mes. Y volver un poco con ese compromiso que tuvo Alberto Fernández, que era empezar por abajo para llegar a todos y todas, bueno, mantenerlo y tenerlo como bandera en lo que se va a venir, que no va a ser sencillo, pero que tampoco está inscrito en piedra. Así que la disputa política también es importante. Bueno, buenísimo, te agradecemos. Seguramente esta entrevista no solo la vamos a compartir desde el canal, sino las radios comunitarias con las que trabajamos de Mendoza, sabe que también siempre están difundiendo y trabajando estos temas. Así que, bueno, un abrazo para vos, y nos estaremos encontrando para seguir trabajando estas y otras temáticas vinculadas a la economía y la perspectiva de género. Gracias, muchas gracias, y fundamental estos espacios cooperativos que piensen por fuera de la lógica tradicional mainstream, vamos a decir.